¿Es que el gobierno de Sánchez está cometiendo otra ilegalidad? Es que esto es como la oca tiro, porque me toca. Dice, el informe fantasma de la abogacía se vuelve contra el gobierno por su negativa presentar los presupuestos. Una, dos, tres, cuatro y hasta cinco veces recuerda la abogacía del Estado la obligación constitucional para el gobierno de presentar un proyecto de presupuestos generales del Estado. Lo hace en el reciente informe que esgrimió la semana pasada el Ministerio de Hacienda para desbloquear los objetivos de estabilidad tras ser tumbados por segunda ocasión consecutiva por el Partido Popular en el Senado. El texto, elaborado a petición de María Jesús Montero, habilita al Ejecutivo a sacar adelante un proyecto de presupuestos aunque dichos objetivos sean rechazados por ambas cámaras. Uno de los argumentos es que presentar los presupuestos generales del Estado es un mandato impuesto directamente por la Constitución de tal calado que su presentación no puede ser obviada por eventualidades como el mencionado rechazo por parte del Senado. El informe, fechado el pasado 11 de diciembre, permaneció sin ver la luz hasta la semana pasada. De ahí que el Partido Popular, muy crítico con la ministra de Hacienda por sacar adelante las cuentas pese al rechazo del Senado, llegara a dudar de su existencia y lo calificara incluso de informe fantasma. Los populares anunciaron incluso que estudiarán acciones jurídicas ante el intento del gobierno de Sánchez de sortear la competencia del Senado para vetar los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública. Pues ahí la tenemos, amigos. Es que esta gente son las leyes, para ellos, señor Jara, son un obstáculo salvable. Ellos son como los que saltan los 40 metros. Vaya, van saltando las leyes y no las cumplen para nada. Y ahora con los presupuestos lo vemos. Estos presupuestos que mucha gente dice, no, se prorrogan. No, no. La verdad que gobernar sin presupuestos es prácticamente no gobernar, como decía el propio señor Sánchez. O sea, nadie mejor que el propio Sánchez se hace oposición a sí mismo porque para cada una de sus encrucijadas, iba a decir una palabra poco adecuada para la tele, pero para cada una de sus cagadas tiene un argumento dicho cuatro años antes que lo pone absolutamente en evidencia. ¿Qué pasa? Que hay que tener muy poca vergüenza, muy poca dignidad para que, viéndote a ti mismo decir lo contrario y criticando esas actitudes en otras personas, hablamos del señor Rajoy, pues lógicamente que no se te mueva el rictus, que no te dé el más mínimo pudor o vergüenza ajena. ¿Usted cómo cree que va a terminar esto? ¿El gobierno tiene que presentar presupuestos sí o sí? Y si no lo presenta, estaría lógicamente de nuevo cometiendo una infracción legal que tendría que tener respuesta jurídica o los tribunales o donde fuera necesario, ¿no? A ver, yo no sé exactamente el mecanismo legal porque soy lego, absolutamente lego en leyes, pero sí es cierto que sin presupuesto, que es la voluntad cifrada, no hay acción política. Y esto es, pues por ejemplo, impide la subida de impuestos por parte del gobierno de España, que es, por sí mismo, una buena noticia. Es una magnífica noticia. Es decir, que la voracidad recaudatoria esté contenida por la prórroga de los presupuestos del año anterior en sí mismo es una magnífica noticia. Pero es que además, el otro día leía que si se congelan los presupuestos y se prorrogan los del 23, no se puede acometer la sociedad, la SEPI tecnológica, que es la última herramienta del mal para romper al IBEX 35.